La encontramos con un nivel de prestación en el servicio aceptable, la encontramos con una deuda importante, particularmente con Camesa, la deuda superaba los 5.000 millones de pesos, y ahí teníamos pronto a vencer el sueldo de diciembre, el medio abinado, la factura de enero, y teníamos 1.100 millones de pesos. O sea, en la situación final llegaba a estrés, estresante, digamos. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar, pero en el espíritu de la intervención, siempre se los digo a tus colegas, o sí o no, en el espíritu de la intervención, se les suele dar una connotación peyorativa, negativa a la palabra intervención. Y nosotros no la tomamos así, por dos motivos. Por un lado, existe en la ley de creación de la EPE la posibilidad de este mecanismo. Y por otro, nosotros planteamos la necesidad de, en este periodo inicial, construir los cimientos de la EPE del futuro que queremos. Por eso pusimos en marcha un montón de programas, EPE digital, EPE social, recuperación de pérdida no técnica, es decir, que disminuya el robo de energía. Llevamos adelante una auditoría con la CHIJEP para mejorar los procedimientos internos. Pusimos en marcha, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Cámbito Climático, un programa de energías renovables en los argentinos ampliamente superador del que existía y tomó un criterio mucho más solidario. Tomamos un montón de medidas, y aquí ya me meto, ¿no?, porque llegamos adelante un plan de austeridad. Y tuvimos que tomar un montón de medidas de contención para la sociedad en general y para el sector productivo en particular. Veo que en alguna de las medidas que ha nombrado la intención es acercar un poco también la empresa a la gente, a los usuarios. Absolutamente. El gobernador Omar creo que fue muy claro cuando me pidió que asuma este desafío. Cacho, necesitamos una EPE más cerca del sector productivo, que escuche más al sector productivo, una EPE que trabaje más en disminuir las asimetrías territoriales. No tiene que haber tanta diferencia en la calidad de servicio entre un lugar y otro de la provincia. Y en definitiva, a partir de ahí, una EPE más cerca del sector. Y en ese sentido hemos transitado todo este periodo. 119 presidentes comunales e intendentes hemos atendido de manera personal. 119 en este periodo. 17 de los 19 senadores. Los intendentes, los presidentes comunales, los senadores, Juan Rol, muy importante, como catalizadores de las necesidades de cada territorio. Siempre lo dijo Perotti, los intendentes iban a ser el brazo ejecutor de las políticas provinciales. Entonces, todo este esfuerzo de poner en marcha la idea que tenemos de EPE, el programa de Perifital es un programa que nos va a permitir poder tener la medición del consumo a distancia y en tiempo real. El telecontrol nos va a permitir todo esto a partir de la incorporación de tecnología. Nos va a permitir controlar por sectores la energía que ingresa y la que se factura. potenciar la oficina virtual, que todos los santafesinos y santafesinas podamos hacer más trámites y de mejor manera desde nuestro hogar, desde nuestro celular, desde nuestra oficina, sin necesidad de trasladarnos físicamente hacia las oficinas, que en estos momentos es muy importante para poder cuidar. usar las redes sociales para dar información útil al usuario. Bueno, de esto se trata, ¿no? Y el día miércoles, en la primera reunión del directorio, le entregamos otro resultado concreto, en este caso a la ministra Frana, que es el borrador de un proyecto de ley que reorganiza jurídicamente la EPE. El 100% de las acciones en manos del Estado provincial, la intransferibilidad, la intransferibilidad de esas acciones. Es decir, queremos una EPE en manos del Estado, pero una forma jurídica más moderna, que es la de ser sociedad del Estado, alcanzada por el derecho privado, en el marco de la ley 20.75, el 100% que nos va a permitir tener más y mejores herramientas de gestión para llevar adelante la vida de esta empresa. Este es otro elemento fundamental y que nos va a ocupar muchísimo durante los próximos meses. Mauricio, quería consultarle si en este tiempo han notado, sobre todo por la crisis económica que hemos atravesado, que estamos atravesando, y sobre el periodo de intervención, y aún ahora, si se agudizaron o no las conexiones irregulares, ilegales de energía, y cómo están trabajando en esta temática. Yo te mencionaba, Rocío, que uno de los programas que hemos implementado es el de reducción de pérdidas en técnicas y en técnicas. Cuando nosotros arrancamos, ¿cómo de cada cinco pesos, por lo menos, que la EPE pagaba de energía comprada a la mesa? No la podías actuar, porque se pierde. Y parte importante de esas pérdidas tiene que ver con el robo de energía. Y el robo de energía no está presente solamente en los barrios carenciados. También hay robo fraude en barrios de clase media, clase media alta, con algunos grandes usuarios, empresas. Hemos hecho más de 25.000 revisiones de medidores y más de 5.000 subieron irregularidades. ¿Qué nos permitió eso? La corrección de esa cierre irregularidades. Recuperar, hasta el momento, 153 millones de pesos, estimativamente, de energía que, bueno, que la EPE, que en definitiva a todos los santafesinos, nos perdíamos de poder cobrar. Este es un elemento muy importante, sobre el cual, además, vamos a profundizar el trabajo. Yo también hablaba de telemedición, de telecontrol, tiene que ver con eso. Tiene que ver con acotar las posibilidades de que le robe energía a la empresa provincial. Hablábamos anteriormente acerca de las arcas económicas de la empresa y quería consultarle también acerca de las tarifas. Sabemos que las tarifas vienen con un congelamiento en estos últimos meses. Y si quería consultarle si se prevé o si se necesita un aumento en los próximos meses. Sí, las tarifas decidieron que el ganador Perotti honrando el compromiso de la campaña se mantuvieron congeladas durante todo el 2020. Esto, para el sector productivo, solamente rocío significa un ahorro de 2.000 millones de pesos, aproximadamente. 2.000 millones de pesos que el sector productivo economizó, ahorró durante este año tan complicado. La realidad es que las tarifas en Santa Fe, si uno se compara con todo, con el Servíos, están atrasadas. Pero nosotros vamos a seguir muy alineados con el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional está planteando concretamente la posibilidad de un aumento tarifario. Algo de esto ya lo ha anunciado nuestro gobernador. Pero a la población hay que llevarle tranquilidad en términos de que existir aumentos, esos aumentos de ninguna manera van a ser explosivos, sino que van a ser aumentos razonables, mirando cuidadosamente el bolsillo de los trabajadores, el bolsillo del ciudadano medio y la competitividad de nuestras pequeñas y medianas empresas. La última y no le robo más de su tiempo, no abusamos más de su tiempo. Quería consultarle, se viene el verano, tal vez la temporada más difícil en cuestión de consumo de energía. Por ahí, tal vez la mayor cantidad de cortes eléctricos se dan en esta temporada. Bueno, ¿qué consejos de utilización de los electrodomésticos y de la energía brinda a toda la comunidad para aminorar este impacto? Te agradezco, te agradezco la pregunta, porque es importante. No digo, no usemos el aire acondicionado, usémoslo, pero usémoslo lo justo y necesario, usémoslo a 24 grados. Cada grado que yo bajo es un 10 o un 15% más de consumo. A 24 grados el funcionamiento es ideal. No estamos diciendo que no se sienten frente a la computadora, frente al televisor, por supuesto que hay que hacerlo, pero también hagamos otras cosas. Hagamos, leamos, convertemos, hagamos deporte. Si todos y cada uno de las narcisinas y santafesinos hacemos un consumo racional, si cuidamos la energía, vamos a tener energía y nos vamos a poder cuidar entre todos. Es inédito este verano. Van a ser tres meses donde muchísimos ciudadanos de la provincia se iban de la provincia. En este verano, que es el verano, además va a ser muy exigente, se van a quedar. Con lo cual nos estamos enfrentando a una situación de mucha presión de la demanda. Con un comportamiento racional de cada uno de nosotros vamos a poder enfrentar esta situación.